Yo tengo la satisfacción de presentarles, bueno, primero están en pantalla por streaming, Virgilio Martínez, Gastón Acurio, hola, hola, hola. Bueno, con dos espectadores tan importantes desde Lima, como ellos dos, yo tengo la satisfacción de presentarles a ustedes a Mitsuharo Tsumura, conocido como Micha. Micha, un fuerte aplauso para Micha, por favor. Bueno, tengo que decirles unas palabras de qué es la cocina Nikkei que él representa. Yo diría que Micha sería el primer cocinero de cocina Nikkei del mundo. No creo que nadie me pueda discutir esto, porque evidentemente el restaurante que tiene en Barcelona, Albert Adria, es excepcional, pero está en Europa. Entonces, ¿qué es la cocina de Nikkei? Bueno, efectivamente. Bueno, ¿qué es la cocina de Nikkei? Pues es una rama desgajada de la cocina japonesa que, por efecto de un mestizaje y de una fusión, se fue gestando en Perú a partir del siglo pasado. Bueno, entre 1899 y 1923 comenzaron a llegar a Perú colectivos de inmigrantes japoneses que iban a trabajar a las haciendas azucareras. Y estos hicieron poco a poco cargo de pequeños establecimientos de ocelería y empezaron a cocinar en japonés con los ingredientes que tenían y que encontraban en Perú. Naturalmente, le faltaban ingredientes. A falta de salsa de soja utilizaban ajíes o jugo de ajíes que ellos mezclaban. Y empezó a surgir una cocina completamente distinta que iba cobrando forma. Yo recuerdo que en el primer viaje que hice a Lima, y de esto han pasado ya 16, 17, 18 años, no recuerdo, me acompañaba Gastón a los mercados y me dijo, los japoneses transformaron nuestros ceviches, porque nuestros ceviches eran cocciones largas y los japoneses los aligeraron a cocciones instantáneas, maceraciones, digo yo, no son cocciones, maceraciones con productos cítricos muy rápidos. Bueno, de todos los representantes de la cocina Nikkei que entraron por el puerto de Callao y que fueron gestándose en el puerto de Callao, cerca de Lima, unos han fallecido, otros han desaparecido o son mayores. Pero, para mí, tiene un valor importantísimo Rosita Jimura, que fue la que creó el pulpo al olivo. El pulpo no se tomaba en Perú, pero, sin embargo, en Japón se toma mucho pulpo. Y ella creó esa receta. Luego, Humberto Sato, en el restaurante Costanera 700. Yo estuve a punto de ahogarme en el restaurante Costanera 700, recuerdo, con un pescado azul, con un picadillo de rocoto. Me advirtieron, el rocoto es muy picante, pero, claro, yo, haciéndome el valiente, pues, me tragué el picadillo de rocotos, se me dilató la glotis y no podía respirar. Porque tenía enfrente gente importante y yo consideré que sacármelo de la boca no estaba bien, me lo tragué y se dilató y lo pasé francamente mal. Bueno, pues, Humberto Sato, importantísimo, Costanera 700, coincidió en el restaurante Matsuey con Nobu Matsueysa. Ustedes habrán oído hablar de Nobu, el famoso Nobu, que tiene una cadena de restaurantes, hizo socio de Robert De Niro y tiene una cadena de restaurantes por el mundo. Bueno, por no hacerles la historia más larga, porque a mí la cocina Nikkei me apasiona, en los años 80 la periodista peruana Mariela Balbi definió, le puso nombre a este estilo de cocina, que es, digamos, que es el mismo nombre del índice de la bolsa de Tokio, pero que quiere decir en japonés lo que está fuera de Japón. ¿Qué es la cocina Nikkei en estos momentos? Pues es una cocina, ante todo, libre. Es decir, es creatividad y es libertad para crear y para fusionar lo que el cocinero cree, sobre unas bases de influencia japonesa con ingredientes peruanos, y de ahí surge, la cocina Nikkei está por hacer, se hace todos los días, y todos los días está en permanente evolución. Por lo tanto, eso es lo que la hace tan apasionante. No está terminada, es una cocina que se hace todos los días. Bienvenido, Micha. Gracias. 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 Bueno, antes de que, de que Micha empiece la ponencia, yo quiero, bueno, primero quiero saludar a Virgilio y a Gastón, agradecerles infinito que estén aquí porque es la primera vez que se organiza una ponencia de continente a continente por streaming con dos cocineros en Lima, un cocinero aquí en Tenerife, y bueno, a mí me parece que eso es un hito. Y ahora quiero presentarles también a presentarles a Edilberto Soto. Él es productor de papa peruano. Date la vuelta para que te vean la camisa. Que él viene haciendo Perú, país de las papas. Edilberto va a mantener con Micha y con Virgilio y con Gastón una conversación en la que también yo me encantaría que interviniera José Carlos, para explicar un poco cómo ha surgido todo el movimiento de la papa en Perú, de la que precisamente que Micha, que hace cocina Nikkei, que un japonés esté utilizando papa, cuando en Japón nunca jamás se ha utilizado la papa, porque lo que se utiliza es el arroz como hidrato de carbono, da un poco ese punto de la evolución que ha tenido esa cocina que nos contaba José Carlos. Entonces, yo creo que ahora entre vosotros cuatro nos vayáis contando la revolución que habéis hecho entre cocineros y productores de papa peruanos en Perú, para ver si podemos aplicar algo a Tenerife y a Canarias. Así que, es vuestro tiempo. Gracias, Julia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Como ya mencionó Julia, Edilberto es un gran amigo. Hola Gastón, hola Virgilio. No sé si los veo de ahí o no. ¿Cómo me ven de esa cámara? O sea, en Lima, digo yo. Es muy lindo, Michele. Ya, de acá. Bueno, y contarles un poco la historia que hemos trabajado todos en conjunto. Estamos nosotros tres en la ponencia con Edilberto, pero estamos representando un grupo grandísimo de cocineros con un sueño, ¿no? Con un sueño que empezó hace casi diez años, una década. Y recuerdo mucho, y esto, Gastón, Virgilio lo saben muy bien porque fue en el año 2011. Esa es la parte que yo más recuerdo y la que me conectó muchísimo con las papas. Que fue cuando hicimos el gran mercado de Mixtura, ¿no? Ese festival, esa feria astronómica. Y que en el 2011 el producto estrella fue la papa, ¿no? Un producto, la papa nativa, por decirlo así. Porque tenemos las papas comerciales, son las papas que encontramos en los supermercados, ¿no? Y tenemos las papas nativas a la vez también, ¿no? Que son las papas que en Lima, en ese momento, eran muy poco conocidas. Hasta el día de hoy todavía se sigue trabajando muchísimo para que la gente conozca, bueno, un poco de las más de tres mil variedades de papas que se encuentran en el Perú. Dicho sea de paso, quiero aprovechar para mencionarles que los dos días que llevo acá en Tenerife, de verdad que han sido maravillosos. Ayer con José Carlos y con José Carlos, con Edilberto, tuvimos la oportunidad de ir al Teide y luego de ver cómo se cultivaban las papas nativas locales de Canarias, ¿no? Y de verdad que se siente uno en la sierra, ¿no? En el altiplano, Edilberto, ¿cómo lo viste? Sí, esta isla, bueno, ante todo un saludo fraterno a Virgilio y a Gastón y a este hermoso auditorio. Gracias por permitirnos estar aquí con ustedes. Yo en verdad he sentido una emoción, un viaje en el tiempo, ¿no? Cuando primero estuvimos en un restaurante, yo me reencontré con una variedad de papas que Gastón la conoce muy bien, es la jompis, que es una papa muy conocida, Gastón es de Cusco, una región de Perú, y es una de las variedades que rápido lo reconocí y ya en mi memoria estaba la textura cuando la comimos. Primero estaba en cruda y fue un viaje en el tiempo, ¿no? Cómo la historia y el destino va acomodando las cosas en el mundo. Si hace 10.000 años las papas se domesticaron en las montañas del Perú y luego hace casi 500 años pasaron por acá, se afincaron y se acomodaron. Esta es una isla prodigiosa porque, Micha, yo te comentaba, al lado de las papas había paltas y había viñedos. Era increíble, ¿no? Sí, había choclo también, había maíz. También había maíz. Entonces, es una isla muy peculiar, no es cualquier isla, es una isla especial. Entonces, la verdad, yo me transportaba a muchos años atrás, pues bueno, el Perú es país de las papas, ahí se domesticaron, pero hoy por hoy la papa es un alimento universal y la papa es un patrimonio de la humanidad. Y creo que, como yo comentaba en la mesa anterior, la papa nos une la historia, el presente y creo que también el futuro porque ahí hay un gran desafío. Este bicho que lo acabo de escuchar es un bicho muy agresivo, ojalá no llegue al Perú, pero creo que es un desafío de los científicos, de todos, poder ver cómo no pueda generarnos muchos problemas con el tema. Entonces, creo que ahí hay... Creo que Micha, Gastón, podemos compartir nosotros una gran experiencia que hemos vivido desde el Perú y creo que aquí en Canarias les puede ayudar mucho la alianza costeiro campesino. Yo voy a invitar a Gastón y a Virgilio, que vosotros podéis hablar cuando queráis, porque aquí os oímos. ¿Ah, sí? Claro, estáis ahí calladitos, pero podéis hablar. Es como si estuvieran acá, supuestamente. Es como si estuvierais acá. O sea, estáis allá, pero estáis acá. Así que podéis hablar cuando queráis. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitar al Perú a través de Diverto y de Micha un evento tan importante como es la celebración de un producto que ha sido, es y será tan importante para la humanidad como es la papa. Desde esa perspectiva. Desde esa perspectiva, los cocineros en el Perú iniciamos un camino al lado de Diverto y al lado de los agricultores, los pequeños agricultores del Perú, sellando la alianza cocinero campesino. Un objetivo de poner en valor producto históricamente determinante como es la papa en Perú para llevar nuevos sabores a los cocineros, por supuesto, pero sobre todo para intentar que a través de la cocina podamos hacer justicia con un pequeño agricultor que durante siglos viene esperando el reconocimiento a ese esfuerzo. En el caso del Perú, en el caso del Perú, alegra la vida diaria todas las familias peruanas. Prácticamente no hay un plato peruano sin papa. Sin embargo, paradójicamente, la mayor concentración de pobreza está en la zona rural, en la zona agrícola, en la zona agrícola. Como consecuencia de eso, las condiciones en las que viven las familias productoras de papa que se rompen el loco durante todo el año para hacerlos felices en las ciudades nunca logran salir adelante. Entonces, desde esa mirada dijimos, vamos a tratar de poner en escena, en valor, que esas variedades de papa a día solamente son de autoconsumo, son para las propias familias, para que se convierta en estas joyas maravillosas, este mundo que busca nuevos sabores todo el tiempo, con el sueño a la que algún día podamos compartirla también, no solamente con la familia, pero ahora también con el mundo. Y que nuestros pequeños productores puedan celebrar la diversidad como el resto del mundo. Lamentablemente, esto ha sido difícil porque, como saben, existen muchas restricciones de índole económico y de índole sanitario para que las papas puedan compartirse. Sin embargo, no perdemos la esperanza porque todavía la tarea está pendiente. Hemos logrado tener un reconocimiento al productor, hemos logrado generar nuevos espacios, una visibilidad a las variedades de papas, la conciencia de que hay que celebrar la diversidad de nuestras papas y hay que agradecer que estas existan. Pero todavía no hemos logrado hacer la transformación económica en los Andes. Esa es la gran etapa final en la que estamos en plena batalla. Yo sí, obviamente, me sumo a todo lo que dice Gastón. Nosotros vivimos lo que le llamamos un boom, se llamó un boom gastronómico casi peruano, pero era más que todo limeño. Y donde era más de restaurantes y cocineros y la verdad, en un momento se había perdido esta visión de que el campesino, el pequeño productor, era realmente el que tenía tal vez el boom y merecía la visibilidad. La visibilidad, la empezamos a trabajar, este es un trabajo que no solo somos los que nos estamos viendo acá, han habido cientos de personas trabajando en esto. Y sí hemos logrado trabajar con lo que ahora son las papas nativas, papas de altura, papas que están a más de 3.500 metros en los Andes, en zonas que sí, que para nosotros eran prácticamente inalcanzables. Hoy en día, poco a poco, porque eso también es un trabajo duro y seguro, que nos va a llevar, nos va a dar muchas satisfacciones, es lograr con esta alianza de campesino-cocinero, tener estos productos en los restaurantes y darle la visibilidad a los campesinos, que son realmente quienes están trabajando evidentemente en la tierra y evitar también que haya mucho tiempo en el envío de los productos a la carpeta, que es donde estamos acá ahora. Gracias, Virgilio. Como ya mencionaron a Sonny y a Virgilio, y les termino de contar la historia del 2011, el producto este ya fue la papa. Y ahí fue que realmente me enganché muchísimo con ese producto porque hablábamos de más de 3.000 variedades y etcétera, pero realmente muy poca gente conocía más de 5 o 6. Y nos pusimos un reto, y este reto lo logramos con un año de trabajo, que fue mostrar la mayor cantidad de papas posibles que se ha hecho en el mundo, en la historia del mundo. Y lo hicimos, lo logramos conseguir, nuestra mente eran 1.000 variedades de papas en el mercado de la feria, y logramos tener 800. En ese momento, también con Conveagro, que es donde estaba Gilberto en ese momento, en conjunto con Ampe y con otras organizaciones, hicimos una vitrina con 800 variedades de papas. Yo creo que para que el limeño o el peruano, que es lo mismo que pasa en todo el mundo, quiera un producto, quiera su cocina, quiera su tierra, tiene que conocerla. La única forma que tú quieras hacerlo es cuando lo conoces. Si no lo conoces, no hay forma que lo puedas querer. Y era mostrar eso. Y los comentarios, en realidad, estaba en la entrada de la feria, era maravilloso. Porque tú entrabas y habías 800 variedades de papas, y había gente que se ponía a llorar. Porque realmente no entendía cómo teníamos tantas variedades de papas, y nunca las habían visto. Esto acá yo creo que realmente marcó un hito en la cocina, y a partir de ahí se generó una alianza que se ha ido trabajando durante años. Y antes de empezar a cocinar, por cierto, se pasó a casa con Joao. Joao es cargado de toda la creatividad de Maido, de restaurante. Así que, un aplauso para Joao, por favor. Me gustaría que Gilberto nos cuente, vente más acá, Gilberto. Que nos cuente, Gilberto, cómo así lograste... Porque tú eres el fundador de Corpapa, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lograste articular esta cooperativa, esta alianza que terminó siendo muy exitosa a nivel nacional e internacional de productores de papas en Ayacucho? Bueno, la realidad de Perú y las montañas es una historia de casi 10.000 años. Y si bien es cierto que esas variedades que se han desarrollado durante muchos años no se han perdido, es porque habemos habitantes en las montañas que hemos cultivado las papas y las cultivamos principalmente para autoconsumo. O sea, por ahí no se han perdido. O sea, para nosotros la papa es importante. La papa es en el desayuno, al mediodía, en la tarde. O sea, la papa es básico para nosotros. Entonces, cuando los cocineros empiezan con una gran inquietud en Perú, y se funda Mistura Michucaro, entonces ahí empieza a haber un reencuentro de dos realidades diferentes, el mundo rural y el mundo de las grandes ciudades de Perú. Entonces, yo por ejemplo, yo tengo 28 años dedicado al campo y alguna vez lo conté, cuando la primera vez ilusionado llevé mi primera cosecha a la ciudad, a Lima, en 15 días nadie la compraba. Las papas que yo llevé, entre ellas y a María Arunto, que es una papa... Y también te decían, ¿por qué tiene que pagar más por las papas, verdad? Claro, porque era papa nativa. Exacto, entonces la gente no entendía. Otros se quejaban porque tenían ojos muy pronunciados. Decían, si esta papa la voy a pelar, la mitad de la carne se va en la pelada. Entonces, no la aceptaban. Entonces, para mí fue un mensaje muy duro esa vez. Pero pasado el tiempo, todo ese mito se derrumbó gracias a la participación de los cocineros. Creo que ahí la sinergia es importante. Hay una sinergia muy popular. Ahí está Pia y Cristóbal. Dejo a Virgilio. Saludos. Hola, hola. La nueva generación. La nueva generación, sí. Operos. Entonces, supongo que eso me marcó muy duro a mí como agricultor nobel. Pero cuando yo asistí a Mistura, casi accidentalmente, en el 2009, empecé a percibir una nueva época, una nueva oportunidad en el país. Donde los cocineros empezaban a mostrar un mensaje muy potente a la comunidad. Entonces, eso me devolvió la oportunidad y un mensaje de, creo, volver a rehacer, a reanudar papas nativas para el mercado. Entonces, esa es la realidad nueva que vive Perú. Donde se sella la alianza de cocineros campesinos. Donde ya no estamos solos en un desafío de hacer conocer a la comunidad papas muy antiguas nuestras, las papas nativas. Si no, creo que en la alianza con todo un ejército de cocineros que tiene el Perú, estamos avanzando significativamente. Eso es algo que creo que aquí bien se puede replicar. O sea, tienen que involucrarse todos los actores, que es muy importante. O sea, allá la participación y el papel, el rol de los cocineros en revalorar, en buscar un reencuentro con el mundo rural, ha sido muy importante, Micha. Sí. Por ejemplo. Te quería preguntar, para ti como cocinero, o para vosotros, para Gastón, para Virgilio, ¿qué significa el cocinar con papas antiguas? Es decir, con esas variedades que sabéis que tenéis en vuestra mano, el legado de muchas generaciones. ¿Ahí? Es que son tesoros. Las papas son unos tesoros reales. Es decir, así como en Europa tienen las trufas, etcétera, las papas tienen ese mismo valor. Es decir, hay un viaje que hicimos a Cusco, a Pampacorral, Virgilio lo conoce muy bien, y está Julio Janco, ¿no? Fuimos, esto queda más de 4.200 metros de altura. Tienes que ir a una carretera y luego tienes que caminar por más de una hora subiendo montañas para llegar hasta su parcela. Y es un productor que tiene más de casi 200 variedades de papa, ¿no? Y él vive ahí. Cuando tú te encuentras con él, ese viaje que hicimos, te das cuenta realmente lo que significan las papas para un productor. No hay nada, está totalmente alejado de la ciudad. Tiene variedades de papa que son únicas. Es decir, si hablamos de 3.000 variedades de papa, hay productores que tienen una variedad de esas 3.000. Y si no fuera por ese productor que la sigue cultivando, se extinguen. Entonces, empezamos a tener menos variedad de papa. Y ese es un legado que lo llevan con muchísimo orgullo, ¿no? Lo conservan a través de los años. Y una vez que te cuentan la historia, por ejemplo, de que cuando hay un cumpleaños o es un día especial, intercambian papas, ¿no? Porque a veces el dinero no es importante, sino es yo tengo esta papa que tú no tienes, ¿no? Y las van guardando como un recuerdo. Te hace reflexionar, ¿no? Y decir, qué importante es este producto. Y con eso yo voy a cocinar. Una vez que uno entiende un poco más el tema de fondo de lo que significa la papa y la cultura milenaria que tienen, creo que realmente cuando empiezas a trabajar con ellas, te das cuenta del valor infinito que tienen, ¿no? O sea, yo creo que Gastón y Gil lo pueden agregar algo más. Yo quería añadir algo. No te oímos, Gastón. No te oímos. No. ¿Algo pasa? ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Hola? ¿Hola? Ahora sí. ¿Ahora? Ahora, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, quería agregar algo. La cocina, como todos saben, vive un momento de resurgimiento, un nuevo placer, de entorno, de un interés ideal por la cocina, redes sociales, ama de televisión. Y como escenario, que existe nuevamente, que existe nuevamente este retorno de la cocina como una actividad importantísima en la vida, y como escenario lúdico los restaurantes y como personajes protagónicos los cocineros. En ese sentido, el cocinero que está cerca de todos estos recursos, de todos estos medios que viven en la ciudad, está cerca del consumidor, tiene que convertirse, tiene que entender que es un representante natural, el pequeño agricultor que está lejos, está en el campo, está produciendo esos productos con los cuales el cocinero va a poder existir como cocinero. Y como consecuencia de eso, es súper importante que todos los cocineros, no solamente en el Perú y en el mundo, entendamos cuál es nuestro rol, además de cocinar, de hacer felices a la gente que nos visita en nuestro restaurante. Tratar de que a través de nuestra cocina podamos transformarle la vida a aquellos que están lejos, que por su propia posición geográfica y por su propia actividad no pueden comunicar las bondades, las problemáticas, las necesidades, las oportunidades que tienen en el campo para seguir produciendo estas papas con bienestar para todos, no solamente para el cocinero comercial, sino también para el agricultor. Pero quien tiene la mayor oportunidad y responsabilidad y el mayor poder de convocatoria, el mayor poder de convencimiento es el cocinero. Entonces, es muy importante que los cocineros asumamos con humildad, en primer lugar, obviamente, en nuestros propios restaurantes, hacer un esfuerzo por comprar este producto de una manera consistente y ser coherentes con el producto. Y también hacer un esfuerzo muy grande para contagiar a otros cocineros en este objetivo y para contagiar al consumidor para que finalmente lo consuman en su hogar, lo incorporen en su vida cotidiana. Entonces, creo que todavía hay un trabajo importante por caminar en ese sentido de tomar conciencia como cocineros que somos, no solamente aliados, de verdad que podemos ser representantes trascendentales para la vida de los cocineros. Obviamente, desde el campo de creatividad también debemos darle cabida a sensibilizarnos con el producto y el productor. Bueno, nosotros, como decía Gastón y Micha y Edilberto, también trabajamos, tenemos pequeños proyectos, también así como trabajamos con distintos productores de otros productos, tenemos deudas con la papa en sí, por su variedad. Estamos hablando de casi 4.200 variedades de papas reconocidas por el Centro Internacional de la Papa entre Perú y Bolivia. Y esto es muchísimo, quizás no las veremos, seguro que no las vamos a ver, pero con pequeños proyectos vamos viéndolas. Nosotros hoy en día estamos trabajando en central con una asociación que se llama Aguapán, que es una asociación de guardianes de la papa. Y ellos lo que tenían es que tenían un problema porque ellos lo que iban cosechando, ¿no? Era una papa que la trabajaban en mécina, que es lo que decían. Pero la papa venía de distintos tamaños, distintos colores, distintos sabores. Y era muy difícil para ellos. Era también un trabajo, un gran trabajo, ¿no? De separarlas, ¿no? Y usarlas que realmente el mercado quería, ¿no? Y en el restaurante lo que pensamos es, ¿por qué no usar, no? Hacer de estas igualdades, ¿no? Estos colores, estos sabores. Buscar nuestros caminos de creatividad para hacer cosas especiales, ¿no? Empezamos ya a trabajar con proyectos pequeños donde podíamos usar papás en méstica, ¿no? Que era prácticamente un gran mensaje de accesibilidad y de diversidad, ¿no? Que podíamos ofrecer en el restaurante. Mita, ¿vas a cocinar algo? No, os decía que en el fondo se trata un poco de huir de la estandarización, ¿no? De aceptar el producto como es. La patata que es grande, grande. La chiquita chiquita, la que es morada morada, la que es blanca. Y no hacer esos compartimentos estancos que muchas veces somos los que buscamos los de las ciudades en el supermercado, que quieres todas las papas iguales, todas bonitas, del mismo tamaño. No, hay que aceptar al producto como es. Y yo creo que en eso vosotros los cocineros tenéis una responsabilidad grande de poner de moda, entre comillas, el producto tal cual sale de la tierra, sin tener que pasar por ese estándar del comercio, de lo que pide el consumidor. Sí, tal cual. Y yo creo que eso es lo que sucede hoy día en el Perú y en el mundo, no solamente con las papas, sino con todos los productos. Antes la gente apreciaba lo que era igual. Todo lo que era perfectamente idéntico era mejor que lo que era diferente. Y hoy en día creo que sea distinto es único. Es mucho más bonito, es más natural. Es como los humanos. A ver, no todos somos copia de uno del otro. Entonces, imagínate lo que sería. Los productos de la tierra son iguales también. Bueno, cocinamos un poquito. A ver, ¿qué hemos hecho acá? Y yo sé de paso, solamente una frase más antes de empezar a cocinar, que es realmente estar acá en Tenerife es como estar en casa. O sea, es como este encuentro entre España y Latinoamérica, hasta la forma de hablar acá es distinta. De verdad que me he sentido muy a gusto esos días y la he pasado muy bien. Así que es muy interesante la ciudad, muy interesante la cultura. Y no quería dejar de decirlo porque realmente es increíble. Acá tenemos una papa, que es la papa sangre de toro. Por ahí está pasando, van a empezar a pasar imágenes en la pantalla. Una papa se llama sangre de toro porque es roja la papa. Las papas, estos colores que tienen las papas de Gilberto, se deben también a la cantidad de antioxidantes que tienen, y a su vez vitaminas y proteínas, ¿verdad? Cada variedad de papa codifica en su memoria genética las características ideales de cada clon. En este caso, esta es una de las variedades del grupo de las papas con carnes rojas, que ya la estamos trabajando hace varios años, y los cocineros se están familiarizando cada vez más. Es una papa de casi el 90% de carne roja, tiene un anillo amarillo al borde, la cáscara es roja, da tubérculos medianos a pequeños, la textura es muy harinosa y de muy buen sabor. Justamente porque esa tiene un gran contenido de almidón, lo que hemos hecho es colocarla, ya está, ya está, ¿no? Colocarla acá en la Thermomix, lo podemos hacer tranquilamente también en cocción, al vapor y luego a mano, pero hemos agregado la papa ya cocida, y luego le hemos agregado fécula de papa o chuño. Y le hemos trabajado a una temperatura de 60 grados, acá en la máquina, y le hemos dado a la máquina hasta que activemos el almidón y nos queda como si fuera un chicle. ¿Tienes la masa por ahí? Ya. Entonces, nos queda como un chicle y le hemos dejado reposar, y básicamente nos queda una masa como esta, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que logramos? No sé si empiezan los pideos de arroz, que hay los harusames, esos gruesos japoneses, que es más o menos la misma técnica de procesarla para seguir dándole al almidón y que nos quede chiclosa. Entonces, una vez que nos queda chiclosa la papa, ya la estiramos, ¿no? Y la vamos a pasar por la... Vamos a tirarle un poquito de chuño, para no se nos pegue. Y son unos pideos de papa, ¿no? Básicamente. Que no tienen ni harina ni huevo. A ver. Agarra ahí. Pasa. Ahí va. Y una vez que los pasamos por la máquina, los estiramos en una placa y los dejamos secar. Y este sea el resultado. Un día entero, dependiendo si es húmedo, lo podemos meter al deshidratador también. Si no, secar a temperatura igual van a secar. Y nos quedan así de secos. Es bueno secarlos porque te da esta textura más chiclosa aún a la hora de cocinar. Como pueden ver, estos pideos ya tienen como unos casi 10 minutos. Los hemos puesto mientras hablábamos. Demoran en cocinar aproximadamente entre 12 y 14 minutos. Todavía están un poquitín crudos. Como podemos ver, la hija se pone un poco más transparente. Como los pideos de arroz. Pero con este tono rojizo al tener el color rojo de la papa. Y vamos a hacer algo que es interesantísimo, que es mezclarlo con una salsa que nos recuerda a la leche tigre. Que va a ser como para remojarlos en esa salsita y comernos como si fuera un soba. Pero en vez de hacer algo de alforfón, en este caso va a ser de papa y con una salsa bastante peruana. ¿Qué hemos hecho? Tenemos un fondo de berberechos. En Perú lo hacemos con bóngoles, puede ser con palabritas. Estos bíbalos tienen mucho umami. Acá tengo un poco de leche tigre. Claro que todos conocemos la leche tigre. Básicamente acá tenemos un poco de limón con ají, culantro. Vamos a probar acá. Y le vamos a echar un poquitito de... ¿Quién es el dashi? Está por ahí, ¿no? De sal. Y un poco de dashi. Fondo de kombu con katsuobushi. Y acá lo vamos a criollar como si es un poquito más. Vamos a meterle chalaquita. Antes de la chalaquita vamos a texturizarlo un poco con una fécula de yuca. Darle un poquito de textura, cosa que se nos pega a los fideos. Ahí vamos. Y acá le vamos a agregar aparte... Ahí ve cómo va tomando cuerpo. Y luego vamos a agregarle un poquito de chalaquita. A la chalaquita le llamamos a la mezcla del culantro con el ají y la cebolla. Ahí vamos. Voy a tomar el limón. Ahí está. Cebollita. Ají. Ese ají que es súper aromático. ¿Te acuerdas cómo se ve ese ají? Sí, el ají dulce. El ají dulce, ¿no? Pero lo has conseguido acá, ¿no? Un ají que lo hueles parece que te va a picar, pero no pica nada. A ver, Gilberto, una cuchara para que pruebes. Sí, sí. Sabe bien. Bueno, ya está espesita. Vamos a echarle un poco de tenkatsu. ¿Es un trapito ahí? Tenkatsu, que es lo que se utiliza, es la fritura del tempura. Lo que te va quedando, de lo que va friendo el tempura, que va a absorber un poco este juguito también de leche tigre. Y a la hora que te lo comas, van a hacer rellenos del jugo también, ¿no? Se utiliza mucho en sopas en Japón, por ejemplo. Acá tenemos la parte Nikkei, que José Carlos bien mencionaba, ¿no? Es el hecho de unir estas culturas, en este caso con unos fideos de papa. Son súper interesantes. Ya, vamos. Sacamos los fideos de la pasta de papa, sangre de toro. Lo tiramos en agua con hielo. Acerlo un poquito de bajo crocante. Y vamos a... A poquito de cebollita china, que le va súper bien. Eso es. Tiramos la salsa. Y vamos con la pasta. Como pueden ver, la pasta tomó un color bastante más transparente. Rojo igual, o más tirándolo morado, ¿no? Voy a levantarlo. De esta manera. Eso es. Voy a levantarlo ahí. Eso es. Un poquito de nori. Cebollita china. Cebollita china, como le llamamos en Perú. Acá encima. Y un poquito de kisanda nori. O el nori cortado. En juliano. Este es el soba de papa con leche de tigre. Gracias. El día que cogen con el palito, lo mojan y lo van comiendo súper frío, bien helado. Se lo han probado, ¿no, Virgilio Gastón? Sí. Porque nunca nos hemos invitado esto en Lima, ¿no? ¿Qué? Por nuevo, ¿ah? No lo habíamos visto. Bueno, entonces, ese es uno de los platos que se le ha dado creativo. Y ahora nos vamos a ir por un poco de tradición. ¿Ya? Y vamos a... ¿Ya tienes tu abogaci, no? Sí, sí, lo voy a traer ahora. Sí. Vamos a hacer un plato... Sí, Julia. No. Oye, lléganme esto para que no te quede hacer fotos. Ah, ya, ok. Perfecto. Nos habéis quitado el trito de dedos. Ah, no, pero ya no lo necesitamos, ya. Esa la podemos mover, ¿ah? Micha, que está bien. ¿Sí? Dale. Bueno, y vamos a hacer un plato ahora que es tradicional. Corréjame si me equivoco, acá también hace papa rellena, ¿no? En Tenerife, ¿verdad? Sí. Ya. Vamos a hacer la versión típica del Perú. Vamos a hacer un plato creativo como hemos hecho este hoy. Y vamos a hacer uno más clásico que es la papa rellena limeña, que es un plato de antaño. Y que la hemos hecho con la azucena negra. En ese caso hemos utilizado papa local. Si podemos ir pasando las diapositivas también para que podamos ir viendo las variedades de papa mientras vamos haciendo el plato. Sería ideal. ¿La tienes uno? Sí. Ahí vamos. Ahí está. Voy a ir pasando. Vámonos de frente hasta la... Esta fue la primera visita con Dorcocha, ¿no? A probar. Ayacucho. Sí, Ayacucho. Andan pasando el azul, Alberto, con ese botón. Ya. Para que vayan viendo la papa maría runtus. Eso es la que le llaman la yema de huevo. Por ejemplo, que Domingo estaba explicando hace un momento, en la mañana. Porque runtu es huevo en quechua, ¿no? A maría yema de huevo. A maría yema de huevo. Esta relación que hay entre las papas locales con las papas peruanas también, ¿no? Esta es una de las 500 variedades de papa maría que tenemos en el Perú. Tenemos una colección de 500. O sea, hay mucho por explorar. Una de ellas. Esta es la beso de novia. Es una papa de forma alargada con pigmentos rojos, rosados. A veces el pigmento es más pronunciado a un labio. Esta es la canchán. Esta es la capcas. Linda es esa. Sí, tiene una pigmentación, un aro. Vas a desaparecer chipses lindas, ¿no? Claro. Te queda la parte morada. Y hay una papa que está por ahí, que la vamos a encontrar. Esa es la leona, que es la azul, ¿no? Sí. La de la novia. Mira, hay una papa que es una historia que se cuenta. Esta, esta es la. Ahí está. A ver, cuéntale la historia, Alberto. Bueno, esta es la Lunchu Iwajachi, está en nombre de quechua. Es la prueba de las nueras. La nuera, perdón, la nuera. Claro. Cuentan, la leyenda cuenta de que en el antiguo Perú, las familias hacían la prueba a las damas que aspiraban a ser nueras a la familia. Las tenían que pelar de un tirón. Entonces, era un tema complicado, ¿no? Era un tema complicado, entonces, pero sí. También cuenta la leyenda de que había chicas que sí la pelaban de un tirón. ¿De un tirón? Sí. Y pues eran admitidas de la familia, ¿no? Entonces, esta es una variedad de la Lunchu Iwajachi, la que hace llorar a las nueras. Hay una colección aproximadamente de ocho variedades con estas características. También le llaman algunas la papa piña. La papa piña. Sí, por la forma, ¿no? Caprichosa de la forma que tiene. Estas son unas colecciones de masuas que las estás trabajando también tú. Sí. Ya tenemos más o menos un promedio de unas 113 variedades de masuas. Son parte de los tubérculos andinos. Los tubérculos andinos son cuatro grupos liderados por el tubérculo rey, las papas. De ahí vienen las ocas, los soyucos y las masuas, ¿no? En este caso son las masuas. Creo que perdimos la señal. Sí, estoy igual yo creo que sí. Allá. Porque vamos a empezar a hacer la papita, ¿no? Entonces, a ver. Papa rellena. Hemos utilizado la papa, en este caso la papa azucena negra, como les comenté. Acá buscamos una papa que tenga, que sea arenosa, pero tampoco no tanto para que no se nos parta. Hay recetas que llevan huevo, que llevan harina dentro de la mezcla. En este caso la hemos hecho con la pura papa, nada más. Y la hemos dejado a reposar. Es un puré de papa, básicamente. Está frío. Vamos a rellenar. Su huevito duro llevaría aceituna también. Y en este caso no la hemos puesto. Lo que vamos a hacer es cerrarla. A Misha le hemos contado que aquí hay un plato famoso, y eso no lo debo decir yo porque yo no soy canaria, que son las papas rellenas. Sí, justo lo que estaba comentando. Que te las vamos a llevar a comer en algún momento. Entonces no sabemos muy bien el origen de este plato, si fue de acá para allá, si surgió en los dos sitios al mismo tiempo, si vino de allá para acá, no lo sabemos muy bien. Y justamente decimos hacerlo también porque es un plato que nos une. Yo creo que hoy en día la cocina lo que hace en el mundo es unir. Más que separar, nos une. Y creo que las papas son el mayor ejemplo de ello. Que las rellenes con marijos, que las hagas con ají de gallina, que les pongas queso y uses la creatividad que quiera para hacer la papa rellena, igual. Y sobre todo también es curioso que vosotros no sabíais que aquí había la variedad de papas. Yo cuando Joao llegó el otro día a la cocina y vio los cajones con las papas canarias, decía, pero si son como las nuestras. Digo, pues claro, es que aquí también hay. Entonces es curioso que culturas que están tan cerca, a veces estemos tan lejos y de repente nos volvamos a unir en un acto como este. Sí, y conversando ahora, por ejemplo, estamos con Albert. Albert también va a hacer una papa rellena, ¿no? Este, la va a contar el peor. Pero es como que... Bueno, la bomba de la barceloneta es como una papa rellena, porque es un puré de patata con carne dentro. O sea, que al final es un poco todo lo mismo. Y básicamente la freímos. Normalmente se pasaría... En mi casa las hacíamos con panko, teniendo en cuenta... También lo que mencionó José Carlos, que este tema Nikkei viene de la familia. El panko, para el que no lo sepa, es un pan rallado que se utiliza en Japón, que es más grueso que el pan nuestro, es más crujiente, es como un copo de pan más grande, más grueso. Entonces, claro, como tú, japonés... Claro, y en Perú normalmente las pasan solamente por huevo y harina. Huevo por harina, ¿no? Pero en este caso nos quedan crujientes así, también están buenas. Y vamos a hacer... Hay no un matrimonio, ya, porque cuando hablamos de papa, ya siempre vamos a pensar en ají. La papa con el ají es como que... Bueno, la papa con el ají es la causa. Sí, es la causa, la papa la huancaína, son mil formas de comerla. Pero ya no solamente es un matrimonio, yo diría que es una familia, porque viene el queso también. Entonces, papa con ají y con queso es... ¿Cómo se dice en España? ¿La bomba? La bomba. La bomba, ya. Es la bomba. O sea, eso no tiene pierde. Y es como lo comen en la sierra, ¿no? O sea... El japchi, ¿no? El japchi, papa, hierbas... Perdón, la papa por un lado, ají con hierbas y queso por otro lado. Sí. Y ya... ¿Y a eso le llamáis cómo, Dilberto? Japchi, es un japchi. Es un... Japchi. Sí, es una crema de queso con hierbas, ají y papa. A ver, sí. Voy a empezar. Fíjate. Sube el poquito a través de la temperatura. Bueno, entonces, vamos a hacer una mezcla de las tres. ¿Ya? Vamos a hacer una papa rellena. Tengo acá un poquito de limón. Sí, pero no está que se sale ahí. Ya. Salsa criolla, de todas maneras. Que es lo que estoy haciendo ahorita. ¿Tienes la sal por ahí? Ya. Si puedes también la sal ahí. Culantro, que lo tengo por acá también. Que acá utiliza mucho el culantro, ¿no? Cilantro. Bueno, aquí como le decís, culantro o cilantro. Cilantro. Porque en la península no lo utilizan tanto o no lo... No, en la península no. No, nada. Solo en el sur de la península, en la provincia de Huelva, en ese extremo sí se utiliza el cilantro, pero en el resto de la península no. Bueno, en Perú se utiliza muchísimo. Y esto va con salsa criolla. A ver, vamos a ordenarnos acá. Tenemos la salsa criolla, por un lado. Verla encima de la chuguita. Que es lo que la verdad así es. Clásica. Y luego acá yo tengo una salsa que hemos hecho, que es casi como una huancaina, básicamente, ¿no? Tiene el ají salteado en wok, que ahí viene un poco también de influencia asiática, ¿no? Hemos hecho una especie de huancaina, pero primero salteada en el wok, el ajo, la cebolla y el ají amarillo. Para darle un toque ahumado. Y luego todo eso lo hemos procesado con un poco de leche, queso y galletas. Galletas de soda, que es como las conocemos nosotros. Sí, que aquí serían como crackers. Son las galletas estas de agua que se toman con el queso, que vosotros las llamáis de soda. Y acá tenemos... Yo, Misha, si me dejas, ¿yo puedo invitar a alguien que venga aquí a comerse la papa esa rellena que estás haciendo? ¿Tú me das permiso? ¿Qué cosa? ¿A que alguien venga a comerse la papa rellena? Pero, por supuesto que sí. A ver, Albert Adrià... Tenemos la temperatura acá. Sácate esa acá. ¿Tú quieres saber de bombas de la Barceloneta a probar la papa rellena del Misha? Bueno, pues venga, los dos, que los dos son de Barcelona. Súben el fuego ahí. Tenemos un poquito más de fuego. Ahora os voy a poner en un compromiso. Porque voy a decir, ¿cuál está más rica, la de Misha o la que hacéis vosotros en Barcelona? Seguro, seguro, seguro. ¡Experente! Mira los peruanos que tienen por allí la clave. Allí está la fila de los peruanos. Tenemos una sartén por ahí. Pasamos una sartén, por favor. Hay unos peruanos y otros por aquí. Un poquito más de fuego acá. Es a tope, ¿no? Ya. Este va haciendo. Ahí va. Esperamos un poquito que se vaya haciendo. Ah, el tema de la ciclo. Sí, 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 sí. Están por ahí. Ya les salvé, ya les salvé. ¿Tienen algo que decirle Albert, Gastón Virgilio? El color, el aroma. Sí. Gastón Virgilio, tenéis que decirle algo a Albert y Oriol que están aquí, que van a probar la papa rellena de Misha. Bueno, pero vamos a mandarles un abrazo, ¿ah? ¡Jol! ¡Verd! ¡Qué bien os veo, qué bien os veo! Bueno. Os oímos un poco mejor, peor, pero veros os vemos muy bien. Buena cara la hacen, ¿eh? Ahí va dando color, ya. Sí. Es un poquito más de fuego, de fuerza de fuego. Ya. ¿Puedo decir algo? ¿Aló? ¿Qué cosa? ¿Que si puedo decir algo? Sí. Que lo justo sería que este evento se replique en Lima el próximo año también. Y que venga toda la comunidad de Canarias y todos los invitados a hacer este mismo evento a un encuentro en Lima. Totalmente de acuerdo. Sí. Sí que lo han entendido, ¿eh? Tomamos la palabra. Acá vamos recogiendo y tenemos acá el rocoto, ojo. Este lo hemos puesto aparte porque este sí es bravo, como se dice. El rocoto que será con el que casi se ahoga José Carlos porque pica una barbaridad. Tengo un poquito de paciencia que te viene a orar acá. Sí, porque no se nos está friendo la papa a la potencia que debería. Está demorando un poquito. Bueno, pero como tampoco tenemos prisa, ¿verdad? Depende de la variedad de papas, ¿no? Siempre. ¿Qué cosa? No, que es la variedad de papas, bichita. No es algo que trabajas en Amado, obviamente. ¿No? Sí. El pango molido, pero... No le ayude la temperatura del fuego. No le ayude. Porque eso cuando se pone un aceite caliente, rápido. Sí, la temperatura está baja. Ah, mucha. Ahí va. Está un poquito baja la temperatura. Está caliente por dentro. ¿Qué cosa? Vamos a poner acá nomás. Sí. Sí. Ahí está bien. Ya. Cuento que se queman, que está recaliente, digo. Caliente está. Vamos a ver acá. Esa acaba de quedar igual. Ahí va. Listo. Y... Igual la va a probar el perro. Quema, ¿no? Debe quemar. Sí. No. Es Perú. ¿Es Perú? Es Perú. Una gota de rocoto. Julia. Bueno, ¿qué? Está muy buena. Bueno, y básicamente era eso, ¿no? Contarles un poco de lo que sucede en el Perú. Qué tan conectados estamos con Tenerife, con las Islas Canarias. Y como dice Gastón, que se replique el próximo año en Lima. Que creo que va a generar una hermandad linda. Y poder mostrar también el trabajo que hacemos con los productores, en este caso con Edilberto, que es un gran amigo, ¿no? Sí, porque yo quería decir una cosa. Edilberto y Micha querían traer papas peruanas para enseñarlas, para compartirlas. Pero la reglamentación fitosanitaria. Pero la reglamentación fitosanitaria no lo permite. O sea, está prohibido entrar papas en Canarias. Entonces, yo os agradezco muchísimo el nombre de los canarios, del gobierno canario, que hayáis sido meticulosos, ilegales y no hayáis traído papas. Aunque hubierais preferido trabajar con las vuestras, pero habéis trabajado con las canarias y os lo agradecemos muchísimo. No, y mejor todavía. La verdad es que con esa variedad de papas que tienen acá, no hace falta tener nada. Bueno, yo solamente agradecerles por permitirnos participar. Y animar a que sigan haciendo este tipo de eventos, porque lo que logran es tratar de animar y agitar, a preservar la diversidad de cultivos. Una alternativa fundamental, porque la papa es identidad y cultura, la papa es salud nutricional, la papa es economía, la papa es medio ambiente. Realmente, cuando uno consume las papas variadas, está consumiendo las recetas locales, al hacer las recetas locales, está fortaleciendo la identidad local. Al hacerlo está fortaleciendo también la cadena productiva local al consumir esos productos. Y al hacerlo también está fortaleciendo la diversidad de cultivos, por lo cual favorece también al medio ambiente. Entonces, hay muchos motivos por los cuales hay que batallar. Desde la cocina, que es nuestra tisera, para preservar esta variedad de papas. Y estos eventos son importantísimos para eso. Así que, muchísimas gracias. Pues vamos a seguir batallando juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gastón. Muchas gracias, Virgilio. Muchas gracias, Micha, Joao, Edilberto. Muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Está ahí, sí. ¿Está salido, verdad? Acá, acá. Gracias.